que nos pone contenta, tiene que ir con las emociones, por lo tanto puedo decir, pero con mucha fuerza, ¡Viva Fidel Castro! ¡Viva! ¡Gracias! ¡Cuba! 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 ¡Chile te saluda! ¡Cuba! 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 ¡Chile te saluda! Vamos a compartir una canción hermosa que el pueblo cubano y sus cantores crearon para esta partida, para este saludo, para este agradecimiento, que se llama Cabalgando con Fidel de Raúl Torres. A cantar, compañeros y compañeras. A cantar, compañeros y compañeras. ¿Ven que en la plaza en estos días se les ha visto cabalgar a Camilo y a Martín? Y delante de la caravana, lentamente, sin jinete, un caballo para ti. ¡Vuelve! ¡Vuelve las heridas que nos salen de los hombres y mujeres que no te dejaremos ir! ¡Vuelve! 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 Yo soy Fidel, yo soy Fidel, yo soy Fidel.